Música 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 ¡Ya rompase su madre, cabrones! ¡Con huevos, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Con huevos! ¡Ah, chicas, a tu madre, tío! ¡Ah, chicas, a tu madre, tío! ¡Oh, chicas, a tu madre, tío! ¡Oh. ¡Literal! ¡Vamos! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, tómalos si quieres, cabrón! ¡Vamos a buscar que es la mejor la pena! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!